Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix en un nuevo canal y estamos aquí de regreso en Metro Exodus. En el episodio anterior me gustaría decirles que me acuerdo que estamos haciendo, pero la verdad es que no me acuerdo porque llevo mucho tiempo sin jugar este juego. Y es que ustedes, bueno, quien vea la serie obviamente, ustedes a lo mejor los ven diarios, pero para mí pasan lapsos de tiempo a veces muy largos o a veces muy cortos. Y la verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que jugué a este juego. Pero venga, vamos a salir. Recuerdo que llegamos aquí. También recuerdo que aquí había como que un tipo puzzle que no estábamos haciendo, que no pudimos hacer. Espérate que me voy a disparar algo de ahí, ¿sabes? Sí, ¿qué te dije? A ver, déjame, déjame quitarlo de aquí. Vale, aquí estoy bien, ya. A ver, estamos, tal que aquí vale, ahí está la iglesia. ¿Qué coño, colega? ¿Cómo putos me diste? Un poco a la mierda. Vale, hay que ir, movernos, hacia ese punto interesante que vemos allá, ¿sabes? Ahí, ese signo, pero hay que movernos allí. Vale, hay que irnos, ¿sabes dónde es este bicho ahora? Vale, no se murió. No se murió, pero a lo mejor vamos a perderle con este. Creo que le hacemos más daño. O tal vez no, ¿sabes? A lo mejor se murieron para siempre. Digo, no creo, ¿verdad? Pero... ¿Vale la pena soñar? Vale, vale la pena soñar, ¿no? Espérate, que aquí hay otro, que aquí hay uno, que aquí hay uno, colega. Vale, pero el fe se fue. No, ahí está, va a disparar, ¿no? Hijo de perra. Venga, ya unas quiero cruzar al otro lado y terminamos con esto. Venga, cruzamos para acá. Me va a dar, obviamente. Vale, ¿cómo era para curarnos con la F? No, con un 4, no, con F4 no. ¿Cómo era para curarnos? Ah, no tengo para curarme. Vale, a ver, me imagino que con la mochila... No recuerdo cómo se abrió. ¿Con la E? No. Vale. Y P... Vale, este fue el encendedor. Excuse me, no recuerdo cómo se juega. ¿No fue que hice ahí? Vale, la estás. Oye, ¿cómo abro mi puta mochila? ¿No puedo abrir mi mochila? ¿Cómo está esto? No, sí que puedo. Alt, Q, R, T. ¿Cómo no puedo abrir mi mochila? No me estás jodiendo, colega. A ver, aquí cambio de arma. Dejando presionar la tecla... Ah, me dejando presionar la tecla E. O la tecla I. Vale, hay que dejarla presionada. Vale, vale, joder. Se decía yo en plan, oye, ¿cómo es esto posible? Vale, no. Vale, así. E, 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 E. Vale, fabricamos todo esto. Y ahora sí, con la F nos curamos. No, con F no nos curamos. ¿Con la E? ¿Con la R? ¿Con la G? ¿Cómo me curo? Ah, vale. Vale, ¿cómo me curo? ¿Cómo me curo, colega? Sí, muy bonito, ¿sabes? Pero el tema es cómo me curo. ¡Oh, me curo! Te voy a llevar los puntos controles, colega. Este no recuerdo cómo me curaba. Teclado. Eh, armas. Varios. Modo de foto. Movimiento. Armas. Recargar. Usar. Interactuar. Enfundar. Tabulación. Ver armas. Recargar. Inventario. Filtro. Linchera. Botequín. Con la Q. Colega. Joder, colega. No fue noté que no llevo mucho tiempo a jugar, ¿eh? Vale, se mete al agua. ¿Dónde estoy yo? Para empezar. Vale, no soy de dónde me gustaría estar. Estoy muy sincero. Yo quiero estar allá, enfrente. Pero venga, ya que estamos por aquí, vamos a explorar esta zona. Joder, cuatro minutos para descubrir cómo curarme, ¿eh? No, dame esto. Desmontamos esta cofa nada más. Vale, vale. Mira, esto es como de... Aquí, según recuerdo, había... Había este tipo de... Había saqueadores por aquí. Había saqueadores por aquí. Despegollaremos algunos cabezas de puente. Espero la co... ¡Ahí está ese cabrón! Todo el río será nuestro. Y ya solo dispararemos... ¡Joder! ¿Eso es un bug? Vale, entregamos. Venga, volvete a asomar, cabrón. Volvete a asomar. Headshot. ¡No me están machacando! ¡No se están machacando! ¡Fuere, cabronazo! Venga, uno menos. Venga, dame las balas. Dame las balas. Toca subir y de arriba matamos a los que queden. Sí, es que queda alguien, ¿verdad? Porque a lo mejor no queda nadie. ¡Oh! ¡Uf! Casi me caigo. ¿Qué coño? ¿Qué coño hay allá arriba? Y una polla me van a pegar un balazo por esta mierda. Y una polla me van a pegar un balazo por esta mierda. ¿Pero qué? ¡Veo a ese punto, cabrón! ¡Ahí está este cabrón! ¿Dónde están? Yo no los veo, ¿eh? Ah, mira, ahí hay uno. ¡El mamón está ahí! Vale, hay que tener cuidado, obviamente, porque a ellos me ven, pero yo no los puedo observar. A lo mejor no fue tan buena idea, ¿sabes? Me he hecho para acá arriba. Ah, mira, aquí hay un arma. Es lo que estaba buscando. Mira, aquí está este vato. Vale, me voy a recurrirte aquí. ¡Tú ganas, tío! ¡Tú ganas, tío! ¿Cómo que podemos escoger en plan entre a matarlo y entre no a matarlo, ¿sabes? ¡No dispares! ¡Me rindo! Tranqui, hombre, no pasa nada. Ah, pues ya está, colega. Si no pasa nada... ¿Por qué coño me caen a mí siempre? Ah, la toma, como que tengo que golpear, ¿sabes? Porque quiero tus cositas, pero ya está. No es nada para fanar. Vale, me explotamos otro de estos. Bueno, mira que yo no te pule solo, pero bueno, es un poquito más realista hasta cierto punto. ¿Sabe que por aquí maté a alguien? Vale, tú no tienes armas, así que supongo que tú eres el que... Ah, no, es que tienes un arma. Vale. Y aquí adentro, ¿qué hay? Nada. Cofitos interesantes. Nada por aquí que me interese. Vale, una mejora de casco, que no viene mal. Más cofitos. A ver, hay que disparar muy bien este tipo de cofas porque puede que nos dejemos en plan como que mejoras o ese tipo de mierda. Entonces, estos sitios vienen bien. Vale, por aquí no hay nada. Fue que por aquí le disparé a alguien, ¿sabes? Fue que se tuvo que haber caído. El disparo tuvo que haber caído por aquí. Entonces, por aquí debe estar el cadáver, pero no está, ¿no? Y tampoco voy a estar mi diario buscando un cadáver, así te lo digo. Así que... No está por aquí el cadáver, si no está, pues nos vamos de aquí. Aún me queda un sitio para explorar, así que aún no me voy. Me queda la parte de atrás de este cúmulo de cofas rotas. Y mira, por aquí hay algo para llegar al otro lado, así que me interesa. Volver a subir y lanzarme para allá. A ver, no, sin antes explorar a esta persona y sus objetos, que nada tiene eso, ¿no? Sin nada, tiene la escopeta esa. Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Y a ver que viene la casa Aquí tiene que haber algo interesante, ¿no? O tal vez no Como puede haber algo interesante Como no puede haberlo y ya está, ¿sabes? No es obligatorio que haya algo interesante Siempre en las casas estas Pues no, viene algo interesante A ver, una munición y ya está A ver que sí Siempre se agradece la munición, ¿verdad? Pero Pero es lo que hay Ya tengo bastante munición, yo creo Si tú me quieres Damos y chingas a tu madre Chingas a tu madre Esto regresamos Puta caída está de mierda, no entiendo por qué me caigo por aquí, colega A ver ¿A quién le mete a esta persona? ¿Dónde la habría matado? ¿Quién sabe dónde le habría matado a esta persona? Ah, está recargando, sí, es cierto Esto lo está recargando Vale, tengo todo esto Vale, todo está bien Todo está correcto Nos vamos de aquí Ah, pero me dejen la misma puta isla, ¿sabes? Bueno, da igual A ver, vamos a ver esto El mapa A ver, zona de bandidos Los barcos Vale A ver, quítame esto Quítame esto, quítame esto ¿Cómo lo puedo? Vale, con AM Supongo que por aquí me puedo ir Sin caerme, ¿verdad? En el agua Bien, si se asoman alguna cosa Les voy a la cabeza Vale, nos asomaron Perfecto Esto me fue una nueva zona Ese bicho no parece que sea Peligroso Y por aquí cae Cositas y más, ¿no? Vale Esto aquí me puso algo Ah, también te ponen los enemigos Creo Bueno, estoy inventando Me lo puedo, también me lo puedo hacer inventando ¿Sabes? A ver, ¿qué es esto? Ahora sí Vale, hay que seguir derecho Sin más Vale, pues ponemos derecho Ah, pues ya ves Que sí que hacen cosas Sí que hacen cosas Deja pasar Gracias Uno menos Uno menos Hostia Que suena un montonazo, colega Tengo munición No lo sé Hostia, suena un montonazo Espera No, me ha muerto Que coño, colega ¿Por qué son tantos? ¿Y por qué? ¿Qué coño? ¿Nos puedo dar? A la muere, cabronazo Un montonazo de mierda Es como un puto nido De esos bichos Entonces Escuchando ser bichos raros ¿Sabes? Vale, aquí hay radiación No me puedo meter Así me puedo meter Vale Vale, objetitos Objetitos Vale, latas Mantén para encontrar una granada Vale Apagamos luces ¿Qué pone? ¿Fue un bandido Lo que se escucha? Vale Pasa Pasamos Eh ¿Qué es esto? Es uno que son bandidos ¿No? No lo sé Venga Dame esto Dame esto Es todo lo que me vas a dar Al parecer Sí ¿Me puedo ahorrar esto? No, no me lo puedo ahorrar Tengo que volver a meter por ahí Pues venga Vámonos ¿Puedo meterle turbo o algo por ejemplo? No, no le puedo meter el turbo Es A esta velocidad Vamos por aquí Y a esta velocidad Vamos a ir Venga Vale 21 pares Le cabe a mi arma Nada más Vale Vale, yo creo que son bandidos Pero Vamos a darles un voto No, no son bandidos Espérate Vamos a Meterle Un Francazo ¿A quién? A ese ¿Qué te parece? Ahí va El primero Ya fallé Espera ¿Por qué falló? O sea No entiendo por qué falló No, justamente le estoy dando ¿Qué pasa? ¿Te caes? ¡Tres malas! ¡Cuál cabrón ha corretado! Vamos ¡Hala! ¡Cuálgamos de este fregado Mientras podamos! ¿Qué pasa? ¿Eh? Eran bandidos O sea Porque tienen armas Y Y Lamparas O sea Eso no lo tienen las otras personas Eso no lo tienen las otras personas A ver Fabricamos Y Nos vamos de aquí Dame esto Y Dame esto Te digo Le metí francazo ¿Sabes? Si no No los detectaba El puño de tronjuego A ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada interesante A ver ¿Esto me da algo? Ah Munición Vale Tampoco me da tanta ¿Sabes? Tampoco me da tanta A ver ¿Dónde estoy? No estoy Ah Hay que seguir derecho Y ya está Hay que seguir derecho Y ya estaría Mira Mira Uno de esos Bichos Que Me gustamos Como se viene El dog Tampoco me da tanta Tampoco me da tanta Tampoco me da tanta Una puta hierba Mamonazo Vale Me va Muy bien Me alegro por eso Por aquí tiene que haber luz Ah Mira que una puerta Vale Máscara de gal Ve aquí Cuaderno Hay muchos cuadernos Que no voy a agarrar O sea te digo Y en serio No voy a agarrar Todos los cuadernos De este juego Al menos No en una partida Para youtube Mucho pinche gruñir Te gusta A ti ¿No cabrón? Te gusta mucho gruñir A ti Por aquí No hay nada Tampoco son En plan nido Este tipo de mierdas A ver No Tiene nuestra búsqueda Por aquí Vale Llegamos Como que Un encintamiento Pero me imagino Que no han de ser Un encintamiento De buenas personas O de personas Razonables Así que Vamos a dormir Hasta que falga de noche Y vamos a saltar El lugar de día Digo de noche De día no De De ¿Cómo fe hice? De día no colega Me equivoqué ¿Cómo le hago para ¿Cómo le hago para ver las otras? Ha pasado mucho tiempo De que yo De que deje jugar esto Maldita sea Un poco más Y ese jodido Ornamento Antibetónico Me habría guiado ¿De dónde diablos Han salido Esos bichos Tan feos? Ni tan siquiera Puedes dispararles Lo mejor Que puedes hacer Es llenarles El pulo De tantos Tartigones Que se tengan Que parar A descansar Mientras tú Te das en vino Maldita sea Vale Limpiamos el arma Vale No va de esta Cañón largo Instalamos Vale Me gusta Limpiamos el arma Cañón normal Vale Y la de la de ese rojo Y todo esto está igual Filtro amplio Vale Vale Chaleco Todo normal Nada Vamos a dormir Y vamos a hacer Que se haga de noche Porque no recuerdo Si esto era En plan de De modo Modo en plan De que Era bandido Lo que hay aquí O si había gente Del pueblo raro Este De gente loca Nada Son bandidos Hay una puta Calavera Ahí colega O sea que Los voy a matar A ver Vemos el mapa Estamos Aquí Y también Llegamos A la zona Esta Vale 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 A ver Que es Esamo Hola Vale Oh mira Lo puedo mover Toda la cosa Que guapo Como no veo muy bien Por aquí Me gustaría Me gustaría Me gustaría Una plan Visión nocturna Poder decirlo Pero sé que no tengo Visión nocturna Esta la vamos a conseguir Hasta Hasta que Vayamos por el pez Y no sé Cuanto falta Para irle por el pez Te fue sincero Venga Más coquitos Por aquí También Ya vimos que Este juego De día Con la gama alta No va Menuda Suerte La mía Siempre Me toca El premio Voy Mira Uno de estos Una anomalía Mira Fue un compas Que no los podemos matar De hecho Hostia No tomabas No sabían Si quieren Movernos Cuando estos Puedes Aparezcan Vale Esto se va solito Se va solito Eso Ahora si Me voy Me muevo Antes de meterme Quiero explorar Todo el sitio Este Por completo Por ejemplo Dejo algo ahí Quiero explorarla Vale Se mueve ahí Sin ningún problema Sin que me haga caso Bien Te pago una luz Vale No la trae Esto Guay Menos yo no escucho Que lo atraiga Puto conejo Pensé que era Pensé que era Un bicho más grande Ok Por aquí Nada Interesante Nada interesante Hala Hámonos de aquí Y ahora si Comienza el asalto A este sitio Obviamente Diremos que Usaríamos el sigilo Pero La verdad es que Voy a meter Y al final Voy a meterme A pegar tiros Y ya está Tengo una AK Con 21 balas Una pistola Y nada Nos movemos de aquí Vale Apagamos esto ¿Me puedo ir por aquí? Me imagino que sí ¿No? Sí Me puedo ir por aquí Vale Pues nada Hola ¿Qué pregunta tan zorra? ¿Qué se supone Que hacemos aquí? ¿Esperar a la caravana? Hola ¿Es un novato? Tienes razón Bueno Cliva y los chicos Son quienes esperan A la caravana Nosotros solo somos Reservas No importa Esos caraculos Podrían irse de la lengua Y el plan Joderse por completo ¿Ves por donde va? Sí No sabía Eso sí Tenemos suerte Compre ¿No? ¿Y por qué No estamos aquí? Espera Que sea Cliva y terredre Cuando sea ¡No! Sí Me fueron los tiros Ni modo Se dio la vuelta Justamente en el momento equivocado ¿Escucho un perro? Sí, damia No, no No es esa de la mía Escucho un perro Venga, recargamos Es decir Yo veo que el perro Me va a oler ¿Sabes? No le tengo miedo A ningún caputo Le voy a dejar El perro Como un caldo Sí, podemos Agarrar esto Venga, muerto Lo que quiero es que venga el perro Para mí es lo más peligroso De momento El perro ¡Hostia! Corre Corre ¡Aaah! Espérate Que el perro aquí viene El perro ahí viene Ahí viene Ahí viene el perro Estamos jodidos ¿Dónde están? Ahí hay uno Espérate Espérate Que aquí hay uno Ala Muerto A dos de los suyos Mejor dicho A uno no, colega A dos Vamos a ver Sé que queda uno Ah, mira Quedan dos Estamos jodidos Así es Están jodidos, colega Están muy jodiditos ¡Tú ganas, tío! Vale Se acabó No sé dónde está ese vato Bueno Tú ganas, tío Perfecto Mira Tenemos aquí Para un chaleco mejor ¿Por qué coño Me caí a mí Siempre estos marrones Maldita sea ¡No nos dejes aquí! Por favor No nos dejes aquí Vale, ¿cómo estás tú? Toma Un golpecito, ¿sabes? Para que me des tu otra arma Que tienes ahí Que te la estaba viendo Déjanos salir Por favor No, no lo soy Pero tengo por qué ayudarlo ¿Sabes? No hay ningún motivo Razón o circunstancia Por lo cual yo tenía que apoyar A ustedes Gente que me disparó Déjanos salir Por favor Gente que me estoy quedando Sin energía En la lámpara esta Vale, aquí Está en la gente esta Que tampoco me interesa Salvarlas Déjanos salir Por favor No, porque lo repites Muchas veces Significa que lo voy a hacer ¿Eh? No, no, no Es aquí Que ya están muertos Colega Que tampoco sé Que a qué le tienen miedo Que ya están muertos Estas personas Vale, se rompe el suelo Este Ah, pues no No se rompe Ah, mira Aquí está el arma Perfecto Ahora sí ¿Nos vas a abrir? Sí, sí Nos están chingando ¿Mensaje de quién? Ah, ni la batería Aunque seas un hereje Rezaremos por la salvación De tu alma Mientras vivamos Que Dios te bendiga Rezar está bien Pero preferiría Darte las gracias Con algo más sustancial Escucha bien En la terminal Hay una sala Allí llevamos Todas las cosas Que son pecaminosas Para que el pez Las purifique Toma esta llave De todas formas Ya eres un pecador Y puede que encuentres Algo útil allí Gracias Simon, no Silantius te excomulgará Por ello No lo harás Si no se lo cuentas ¿O es que prefieres Morir aquí? Por el cuchillo De un infiel No, claro que no No se lo contaré Vale Vámonos de aquí Espérate Hay otra X Sí, hay otra X Vamos a dejarle descansar a Paco Y luego volveremos al puente Si Dios quiere Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora tengo que ir Para empezar Tenemos señales Blablabla Vale Tenemos que ir Hacia la siguiente X Bueno, gente Aquí voy a estar En el episodio de hoy En el siguiente video Ya vamos a aparecer En la zona esta Donde tengo que ir Que es la X Mira, está haciendo de día De hecho Bueno, no es de día Simplemente No es tan oscuro No, ya fui otra vez oscuro Vale, vale Ah, me cayó Me cayó En el siguiente episodio Vamos ya a Vamos a aparecer En la zona esta Donde tenemos que estar Donde está la X Marcada en el mapa Y nada Está bien Decir que Bueno Bueno Voy a dormirme Y vamos a hacer El tema esta De la armadura Que nos encontramos Y nada más Espero que les haya gustado El video Si fue así Ya saben Pueden dejar un like Pueden comentar Y si lo comparten Lo agradezco mucho Porque llegamos A más gente Mi nombre es Nedrix Y nos vemos En el siguiente video Pero antes que nada Obviamente Vamos a hacer El chaleco este Que nos hemos encontrado A ver El chaleco este Vale A ver No encontramos un chaleco ¿No encontramos otra cosa? ¿Una mejora del arma? No, no quería hacer eso No, no quería hacer eso No, no quería hacer esa mierda Corre, corre Voy a abrir esta mierda Y aquí está Ala Pero sí Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!